Hay algo mal ahí afuera, o por lo menos así se siente. Tanta pobreza, tanto sufrimiento, tanto dolor. ¿Qué hacer con todo el dolor que hay en el mundo? No lo sé, aún, pero puedo proponerte un primer paso. ¿Qué hacer con el dolor en nosotros mismos? ¿Qué hacer con el dolor de aquellos de quienes amamos? ¿Por qué es tan complicado ayudar a alguien a sentirse mejor? Quisiera hablarles del sufrimiento y la pérdida. La muerte de alguien amado, crímenes, accidentes, rupturas, suicidios, desastres naturales. Todos hemos pasado por al menos uno de ellos alguna vez. No existe una guía para apoyar a alguien en un momento como ese. Tal vez nuestro primer pensamiento sea decirles que sean fuertes y perseveren, pero ¿en realidad funciona? Quizás suene contradictorio, pero lo mejor que podemos hacer para que alguien mejore, es permitirle vivir su dolor. Y no me refiero a alejarnos y observarlos de lejos, sino en reconocimiento y comprensión. Un ejemplo. Un amigo sufre una ruptura amorosa, que escuchamos normalmente. Hay más peces en el océano, déjalo ir, encontrarás a alguien mejor. No tenemos idea de qué hacer, no nos gusta ver sufrir a los que amamos. No es que sea catastrófico, solo intentamos que no estén tristes. Pero obligar a alguien a ser feliz no desaparece el dolor, tan solo lo oculta. Dejar que el dolor continúe parece extraño, va en contra de lo que hemos aprendido. Pero para poder ayudar a alguien debemos reconocer que quizás las cosas van tan mal como parecen. Si trato de forzarte a mejorar tu ánimo, puedes defenderte a ti mismo y a tus sentimientos, puedes sentirte incomprendido en lugar de apoyado. Sería muy extraño convencer a alguien de que en realidad no siente dolor. Lo más probable es que empiece a guardarse sus sentimientos para sí mismo. Pero sentir dolor no es algo que debería avergonzarnos, ni sentir culpa por no saber qué hacer. Siento lo que está sucediendo. ¿Quieres hablar de ello? Palabras como estas pueden ayudar a una persona. Ser escuchado ayuda. Puede no parecer mucho, pero sentirse acompañado puede hacer que las cosas mejoren, aun cuando no se puedan corregir. Si te gustan videos como estos no dudes en suscribirte a Itaca. Estamos empezando.